Sesión 18 de Núbole Bianche. ¿Será la última? Vamos a ello. Pasamos al aula de trabajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Aquí. ¿Bien? Bueno. Ya sabéis. Desde el principio. Vamos a tocarla. De hecho, ya voy en busca, yo creo que sí, voy en busca de de una ejecución ya sin errores. Perfecta. Iba a decir perfecta. Perfecta no. Sin errores. Sin errores. Así que voy a apagar el micro y a ver qué pasa. Pasa que no he puesto la partitura delante de mis narices. Anda, que voy aquí a piñón. Ay, juventud divino de soro. A ver si hay narices, ¿eh? Venga. Ahora sí. Pasa que no he puesto la partitura delante de mis narices. Gracias. Amén. 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 Anda, ¿qué me pasa en el final esto? ¿Qué me ha pasado ahora mismo? Cuando haga la buena y me, vamos, me cago en... Pero me enfado mucho. Está clarísima ya. Esto ya es jugar a la lotería, ¿eh? O sea, es ir... Tocarla, 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 hasta que haya una buena. Tenía las manos frías, tío. Tengo las manos frías. Sí. Bueno, ya está, ¿no? Vamos, yo creo que hoy sí. Hoy haremos una, al menos una ejecución sin errores, ¿no? Claro, fijaos qué difícil es, ¿no? Un concertista es mío, ¿no? Porque errores ha habido, ha habido varios. Pero bueno, algunos se pueden salvar. Es como, mira, ¿sabes? Pero hay otros que no. Bueno. Igualmente, una vez más, he tenido dudas. Aquí, ¿eh? Esta parte de aquí, este, este mí de aquí no lo he hecho. Ese mí. Y por aquí, me parece que esto no lo he respetado. Ha habido algo más que no he respetado. Pero bueno, bien. Y bueno, el cambio de página me mata, ¿eh? También las cosas como son. Venga, toma dos. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué? Bah, al final, ¿eh? Esta ha sido una ejecución bastante, 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 bastante... Nada. ¡Ah! Algún errocillo ahí, pero nada. ¿Tres, cuatro errores? No sé, yo no sé si será posible. Pero no sé si será posible, por mi parte, hacer una ejecución sin errores. Pero bueno, ahora hemos estado muy cerca. Muy cerca. Seguimos. En fin, toma tres. 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 En fin. En fin, toma tres. En fin, toma tres. Una cosa correcta. En fin, toca ooh. No, no está. ¿Ves? Aquí dudo. Porque aquí es... ¿A dónde se corta aquí el arpecial? ¡Aquí no se corta! ¡Aquí no se corta aquí el arpecial! ¡Aquí no se corta aquí el arpecial! ¡Aquí no se corta! ¡Aquí no se corta aquí el arpecial! ¡Aquí no se corta! Mil veces. ¡Aquí no se corta! ¡Aquí no se corta! ¡Aquí no se corta aquí el arpecial! ¡Aquí no se corta! ¡Aquí no se corta! ¡Aquí no se corta aquí el arpecial! 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 ¡Aquí no se corta! ¡Aquí no se corta aquí el arpecial! ¡Aquí no se corta aquí el arpecial! ¡Aquí no se corta! ¡Aquí no se corta aquí el arpecial! 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 ¡Aquí no se corta aquí el ar esta tampoco va a ser buena así que vamos muy bien 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 vamos 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 anda vamos vamos Toma cinco. 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 Este es el oficio. Este es el oficio. Este es el oficio. Venga. Toma seis, creo. Ya no lo sé. Creo que sí, ¿eh? Vamos allá. Amén. 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 Sigo. Era muy buena esta. Amén. 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 Es que ya no, eh. Amén. 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 Vale. 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 Otra toma. Venga. Yuhuu. Alegría. 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 Ay. Uy. ¿Sí o no? ¿Esta es la buena o no? Venga. Vamos a probar. Apagamos. Único. Gracias por ver el video. No, ya no, ¿eh? ¡Fabila! ¡Fabila! Hombre, ¿cómo te puedes equivocar aquí? Ya está, ¿eh? Venga, ahora sí. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no es buena, ya no es buena, ya no es buena, ya no he hecho bien esto de aquí. Es igual, vamos a tocarla igualmente entera, como si buscáramos una interpretación de directo en la que se puede contar que habrá algún error, pero venga, no pasa nada. Cuando hay un error, la peor curva es la siguiente, la peor curva es la siguiente, la peor curva es la siguiente. Te has equivocado, da igual, la peor curva es la siguiente. Venga, ya os hablaré de esta filosofía. Vamos desde que empieza el arpeggio, o sea, vamos desde este mi y hasta el final. Y si me equivoco, pues lo disimulo. Venga. Ahora me sale bien. Venga. 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 ¡Ah! Pasar página. Pasar página. Pasar página. Pasar página. Que acabo de demostrar, tocándola así a piñón, que a veces, tocándola más lenta, ha habido errores de ejecución, de que no le daba la tecla que tenía allí. O sea, en los sitios donde normalmente me tropezaba, he pasado ahora y todo correcto y todo bien. No ha habido los errores que yo sé que voy a cometer, que puedo cometer. Por lo tanto, cuando uno lo ejecuta rápido, no hay interferencias de irse. Estás ahí. No tienes tiempo que se metan pensamientos externos. Claro, cuando lo tocas más lenta, voy a hacer así, porque así se me ve más la mano. Oye, que no, que a veces estoy aquí y la mano esta no se ve. Parte de mi expresividad va por ahí. Y es más. Vamos a hacer algo más. Vamos a hacer así. Porque es que me veo aquí. Tengo una sensación de encajonamiento aquí. Y cuando trato de explicar, las manos no se me ven. Esto es un rollo. En fin. ¿Qué decía? Eso. El yo número dos y el yo número uno. Hay un libro que se llama El juego interior del tenis o algo así, que triunfa entre los músicos, porque plantea cosas muy interesantes. Y entre mucha otra gente. El juego interior del tenis. Y habla de un yo número uno y un yo número dos que está dentro de nosotros. Hay un yo número uno que sabe hacerlo. Y hay un yo número dos que quiere controlar que lo hagas bien. Y claro, cuando estás trabajando con dos yos a la vez, hay uno que, claro, se lleva parte de la atención e interrumpe la atención que debería estar con el yo número uno. Que sabe hacerlo. Déjalo. Es inevitable. La cabeza se lleva para allá. Intentas controlar, ¿no? A ver, ni lo estoy haciendo bien, ¿no? Voy a hacer una toma ahora donde, aunque haya error, lo paso por alto, ¿vale? Como si fuera una interpretación de directo. Un directo. Salgo al escenario. Hola, buenos días. Así que con todos ustedes, Jordi. Jordi nos interpreta. Número de mi anche. Gracias, gracias. Aplausos. Venga, venga. ¿Qué haciendo? Vamos a ver. Nada, entonces uno se sienta al piano. Se concentra. Y a ver lo que pasa. Ahora, micro. Amén. 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 Creo que era Suzuki. Suzuki, no el de las motos, sino un personaje que, bueno, japonés, que innovó mucho sobre el tema de la enseñanza, de la didáctica de la música, que, bueno, planteó cosas muy interesantes, una de las referentes, y era una de las cosas que decía era que había que tocar las piezas que ya sabíamos tocar. Planteó cosas bastante revolucionarias este chico, ¿no? Este señor. Este hombre. Y, entre otras cosas, decía eso, que al final, cuando uno realmente avanzaba no era cuando trabajaba una pieza nueva, sino cuando una pieza que ya conocía la tocaba bien, la trabajaba, ¿no? Bueno, fijaos, van a ser 18 horas las que habremos hecho con esta pieza, hace desde las 11 horas, si no recuerdo mal, eran 11 horas que ya me las sabía. Y hubiera sido una pieza que hubiera dicho, ya está, voy a hacer otra. Lograr tocarla perfectamente o por lo menos sin errores, me está costando horrores. Fijaos, 7 horas más. Y todavía no he hecho una toma buena. Es cierto, o sea, está claro que está el caer. La toma buena está el caer. Al menos esa es la sensación que yo tengo, pero... Igual me cuesta tres sesiones más, hacer una sola toma sin errores. No sé si se puede alcanzar el estado en el que puedes llegar a tocar esta pieza de principio a fin sin errores tantas veces como quieras. Siete veces seguidas. No sé, no tengo ni idea. Pero fijaos que siempre pasa algo. Tú te pones a tocar, le das al play y siempre pasa algo. El dedo se te tuerce un poco. Ahora le has dado una nota que no era porque te has colado. Y me la sé de memoria ya, pero no. Sí, pero no. La partitura me ayuda. La partitura me sigue guiando. Me sigue guiando la partitura. Aquí ande la veis. Aquí ande la veis. Bueno. Vamos a hacer otra toma. Estaba aquí pensando ahora. Bueno, vamos a hacer una toma de disfrute. ¿Vale? O sea, tenemos una bonita pieza de piano que ya sabemos tocar. Toda. Vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. ¿Qué hay errores? Bueno, seguimos. A la siguiente curva. ¿Vale? Sí, porque es la manera de intentar de anular al yo número dos ese. Estoy percibiéndolo ahí, al yo número dos ahí todo el rato. Give viewers something they've never seen before with a unique service to hippie.com No, gracias. No vuelvas por aquí. I'm not yet moved to one de W754. Venga, micro fuera. Y a disfrutarla. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Han visto errores! Bueno. Pero está bastante bien. Voy a hacer una toma más y voy a parar. Una más y paro. ¡Che! ¿Vale? ¡Venga! porque se trata de eso también, de disfrutar las piezas. Vamos a ello. Amén. 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 Es interesante, ¿eh? Es un trabajo interesante hacer. Esto de... ¡Bua! Machacar, machacar la misma pieza. Salgamos de aquí. Ay, por fin. Machacar la misma pieza, trabajarla, trabajarla, trabajarla. Estás trabajando muchas cosas. Estás acabando de asentar muchas cosas. Incluso en el tema del arpegiado. Estamos haciendo un montón de digitación aquí. O sea que... Vale la pena. Vale la pena. Pues nada más. Lo dejamos aquí. Gracias a los que habéis estado. A los que vengáis por aquí en diferido. Eh... Y a seguir estudiando. Nos vemos. ¿Vale? Nos vemos en todo mío. Gracias.